¿Qué cuentan? ¿Cómo va todo? Bueno, seguramente alguna vez se pusieron a pensar en cómo hacer para que algo se ejecute después de X cantidad de tiempo. Suponete que tenés una escena y querés que dure tanto y después salte a otra o un mensaje aparezca después de tanto tiempo. ¿Cómo lo haces? Bueno, habitualmente lo hacemos con algo llamado delay en diferentes lenguajes. En este caso en Unity es algo muy parecido y es muy fácil de realizar. Lo primero que voy a hacer es ubicar un objeto en este caso puede ser un cubo y a ese cubo le voy a usar un script. Ese script va a llamarse tiempo. C sharp script, le pongo el nombre del tiempo. Se lo adoso. Lo voy a arrastrar acá. O directamente le voy a hacer un click y lo voy a arrastrar acá. Fíjense. Ahí siempre es más seguro. Acá lo tenemos. Ahora, este cubo tiene adosado este script. Vamos a editar este script doble click. Siempre les recomiendo usar el Community como Visual Studio porque nos ayuda muchísimo en lo que es la sintaxis. En este caso vamos a usar solamente void start. Así que vamos a borrar update. ¿Qué es lo que voy a hacer en este caso? Bueno, le voy a decir a void start que lo que tiene que hacer es invocar una función propia que voy a crear yo. Esa función va a estar dentro de comillas y se va a llamar el tiempo. Le puedo poner el nombre que quiera, ¿no? No le puse el tiempo. Siempre entre comillas. Coma. Esta función invoke recibe dos parámetros. Primero lo que querés ejecutar y después, después de cuánto tiempo querés que suceda. Cinco segundos. Punto y coma. Entonces, no bien se ejecute este script, invoke para decir, che, voy a ejecutar el tiempo, la función del tiempo, después de cinco segundos. ¿Dónde está el tiempo? Todavía no está. Voy a crear. Void el tiempo. Recuerden siempre millúsculas, mayúsculas, millúsculas. Millúsculas y manúsculas. Minúsculas y mayúsculas no son iguales en este caso. Hay idiomas que son case sensitive y otros que no. En este caso, lo es. Así que, llaves, por acá, y dentro de void del tiempo, le vamos a decir que, por ejemplo, nos manda un mensajito diciendo boom, boom, ponele. Ahí está. Lo repasamos. Cuando se ejecute el script, lo primero que va a leer Unity va a ser que, dentro de start, hay un invoke que dice que después de cinco segundos tenemos que ejecutar la función el tiempo. Aquí está. ¿Qué dice la función el tiempo? Boom. Listo. Vamos a guardarlo. Cerramos. Esperemos un poquito. Le damos clic a play. Vamos a la consola y vemos qué pasa después de cinco segundos. Consola. Por ahora no pasa nada. Tres. Cuatro. Cinco. Boom. Acá lo tenemos. Así de fácil. Así que, espero que les haya servido. Sepan que esto puede servir para cualquier tipo de aplicación. Para lo que sea. Es muy interesante. Con esto logran un delay, justamente, un retraso en la ejecución de lo que ustedes decidan. Gracias. Gracias.